¿Esto está bien, papá? Sí, perfecto. Siéntate y escribe. ¿Te exaministe solo a eso? Y a ver, y a tomar agua de panela. Copia. ¿Es una carta? Sí, y es un poema. Dirige de aquí. Ya te lo diré. Trata de hacerle otra pareja incursiva. Recuerda que no se parezca la tuya, sino nos tocará repetirlo. Cada frase que te dite es una línea. ¿Claro? Claro, muy claro. Si en tus recuerdos ves algún día, entre la niebla de lo pasado, Surgir la triste memoria mía. ¿Espera mi mamá? Medio borrada ya por los años. Piensa que fuiste siempre mi anhelo. Nuestra ánimo. Y si recuerda de amor tan santo, Mueve tu pecho, Nubla tu cielo, Llena de lágrimas Tus ojos garzos. ¿Garzos? Garzos, sí, con zeta. Son ojos azules. Pero escribo garzos. Sí, es un poema. Sí, es para mi mamá. No me busques aquí en la tierra Donde he vivido, Donde he luchado, Sino en el reino de los sepulcros. ¿Sepulcros? Sí, es un poema. No estoy improvisando. Y no estoy muriendo. Sino en el reino de los sepulcros Donde se encuentran Paz Y descanso. Descanso. Listo. Me lo lees todo a ver cómo quedó. A ver si quedó bien. Pues sí, pude haberme equivocado En algún verso. Si en tus recuerdos Ves algún día Entre la niebla de lo pasado Surgir la triste Memoria mía Medio borrada Ya por dos años Piensa que fuiste Siempre mi anhelo A mi amor Y si el recuerdo De amor tan santo Mueve tu pecho Nubla tu cielo Llena de lágrimas Tus ojos garzos Ah, no me busques Aquí en la tierra Donde he vivido Donde he luchado Sino en el reino De los sepulcros Donde se encuentran Paz Y descanso Perfecto Ahora escribe J A S En mayúsculas Y con puntos ¿J J S? Pues es unción silva El poeta ¿Me dejas ver el papel? Por Dios Por Dios hija Lágrimas es esdrújula Y iba don Pánfilo Con una múcura Y en una cáscara Se resbaló Todas las esdrújulas Yo entile Aparte escribe Con todo el respeto Que me mereces Tuyo desde siempre Y para siempre Eso está bonito Es de tu propia cosecha Firma Agustín ¿Agustín? No, ¿por qué haces esto papá? Agustín fue siempre el amor platónico de tu mamá ¿No has visto cómo está afectada con su muerte más que yo? Que fui su amiga No, no, no Estás equivocada Mi mamá sería incapaz Te equivocas tú Buenos sentimientos Nadie manda Otra cosa Es que ni tu mamá Ni Agustín Hubieran sido capaces de ir más allá Tú ya hablaste con ella de eso ¿Para qué? ¿Para Obligarle a decir mentiras? ¿O para Avergonzarla? ¿Y entonces Mi mamá va a pensar Que esto me lo encargó Agustín Y que además Yo he estado ocultándotelo a ti ¿Y entonces ahora sí Se va a ver obligada a mentir Porque qué va a hacer Va a llegar con un poema Que le escribieron A mostrártelo feliz No, hija Le diré a tu mamá Que Agustín Me confesó su admiración por ella Y que me confió esta tarea a mí Ay, papá Eso es tan dulce Mi mamá te va a adorar Me adora desde hace muchos años Amén ¿Qué es? El nuevo Mi mamá te va a dar ¿Qué es? Gracias por ver el video.